ah cape niño este por el ah ah ahorita te lo voy a pasar ok ah 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 ahorita 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 lo fue a limpiar la señorita esperate lo que se había manchado ahora grande papá ahora grande yo creo que le vamos a poner a nadie de acá no y a él si hasta para que estuviera mucha gente lo lleva ahí lo escoge no se que si ahorita no se tiene cuello si no no ah grande grande ahora grande ahora grande yo pensé que así le daba a los demás niños no tiene suerte yo no 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 eso esto está pegado tiene goma ahí eso es lo que voy a quitar todo eso negrito si te parece si mira esa lengua que lindo quedó si le quedó bien vamos a verlos todos juntos eh subete para que sean bastantes un poquito tanto un poquito y y y y y y y No lo voy a dar mi amor Tiene No lo voy a dar mi amor Estamos grabando otro video Y ahora de que se trata este video De mis coranitas Te voy a enseñar Miren Miren acá está bien Vamos a ver Así son tus casquitos Y los demás Solo esos eran Ah es que son chiquitos Pone la manita Vamos a ver ¿Cuántos son? Contarlos Está bien Hacete más para allá Si no no te miras Uno No pero echalos aquí Aquí Uno Dos Ajá Echalos Ah Contalos bien Tres Cuatro Ajá Cinco Ajá Seis Seis son Ajá Guau Porque había una Después comenzó Cinco Después seis Ajá Muy bien Así es seis Una cosa que Ahí no están todos Porque como vieron Él tenía Bueno casi en todos Porque se le habían caído Como tres Entonces Ahí ya no tenía Prende la lamparita Para ver cómo se mira Así Ya no tenía Entonces El control no está ahí No 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 lo ojales Solo la lámpara Solo ahí en el botoncito Ve Este Mijo La lámpara Esa cosita Que da luz Esta Ajá Este Ya se le habían caído Esos Pero Como fuimos Otra vez Otra vez Este Como fuimos Varias veces A la cita Ahí está Power on Bluetooth No Pues sí Este Fuimos Varias veces Este Como Al dentista Aquí Ah Se tapó Aquí está Entonces Le quitaron Le quitaron Unas Primero Pero Este niño Las perdió Ajá Ajá Se las echaron La doctora Se las puso En una bolsita Porque Él ya tenía La vez pasada Que lo llevamos A hacer limpieza Espere Estoy platicando Cuando lo llevamos A hacer limpieza Le regalaron Una muelita De esa Entonces La doctora Pregunta Si tenía Sí Le dije Entonces Me dijo Ah Entonces Se lo voy a poner En una bolsita Ahí Y allá Lo ponen En la muelita Vaya Le dije Y Jeffrey A ver ¿Dónde los dejaste? Saber Saber ¿Dónde los dejaste? Contemos de nuevo Y Pues esta vez Como por dos Pocos Se le quitaron Una vez En una cita Se le quitó Lo de arriba Y en la otra Lo de abajo Y primero Le quitaron Lo de arriba Y después Lo de abajo Y esas son Las que tenía Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ajá Seis Muy bien Pero no hay No hay otra Y pues Esas A mi me encanta Esta vez Guarda Esas son las de abajo Las de arriba Fueron las que perdió Y pues esas Si los andan cuidando De que ratos Me dijo Mami Hagamos un video De mis coronitas Que ya no tengo Entonces Por eso estamos Haciendo este video Hay gente que dice Si Que tu logras Con tu niño Que no se que Pero a el le encanta A ti te gusta Grabar Si o no Si Ya ven Y ustedes mismos Han escuchado También cuando Hemos estado Grabando Que él no quiere Que corte el video Él no quiere Entonces Este Él dice Sigamos grabando Sigamos grabando Sigamos grabando Mami Así dice No cortes todavía Dice Entonces Es algo que a él Le gusta Cortas Ah Porque no Y ahora Como te quedó Es Como te quedó Él Como se llama Las Los dientecitos Blancos Aunque todavía Falta una cita más Entonces No así Así No así Falta una cita más Para que le terminen De limpiar Porque No No se estira la boca Este Dice el doctor Pues que Él aguanta Mucho Aguanta bastante Para que le estén Trabajando los dientes Y como ahí La verdad es que Es muy bonito Muy atentos Que Que pudo venir Dos días O un día Ajá Son muy atentos Y trabajan muy bien Son pacientes Con él No como en otros lugares Que si todos lo quieren Hacer rápido Entonces Ahí no Ajá Y tengo un juguete De tronátero Ajá ¿Eso está allá afuera Creo que lo veo No Ese no Entonces Yo digo el que Ah El chiquitillo Ajá Ah Ese por ahí está también En tus juguetes Y la doctora Pues ya Escucharon ahí En el pedacito De video Que grabé Yo cuando Lo estaban trabajando Que dice el doctor Que la doctora Lo quiere mucho A Jeffrey Y por eso Le da muchos juguetes ¿Verdad? Porque a otros niños Dicen que no le dan No le dan La oportunidad De que les coja Y no le dan Dos ni tres juguetes A veces Pues les da Uno Cuando así Están inquietos Pues les da un juguete Pero a este niño Le ha dado bastantes Vamos a ver Tres juntos O cuatro Cuatro ¿Verdad? Porque la otra vez Te dio Aquella cosa Que Que arruinaste Que trae como tierra Adentro Ah sí El pepino El pepino Y también Hay un banano ¿Y qué más te dio? Un teronatiro Ajá Una pelota Ajá Sabes que no Y el otro El otro dinosaurio Que igual se arma Ah sí Que traía la llave Un desarmador Ay no Ya le dio muchos juguetes Cada vez que va Le da tres O le da dos O cuatro O cuatro Ajá Ajá Yo aquel día quería cuatro Tan feo Ya te dije Que tú tienes que Quedarte feliz Con lo que te dan Sí No tienes que pedir más Tiene que ser uno O dos O tres O cuatro No lo que la doctora diga Ajá Tú no tienes que pedir Tiene que decir uno Ajá Y tú tienes que decir gracias Ajá O dice Cuatro Ajá O dice este Pero tú no tienes que estar pidiendo O dice este Uno Ajá Entonces tengo Tengo que agradecerle Pues sí O dice tres Ajá A la vuelta al revés Ajá Cuenta los números Ajá El uno No besa ninguno Ajá El dos Te da dos Ajá El tres El tres A la vuelta al revés Ajá El cuatro Me gusta un patro Ajá Ajá El ocho Y el nueve El nueve El nueve El culito se mueve Ajá El diez Te apesta los Diez Muy bien Así pero Pero no voy a decir Ahora ya no voy a decir así Ahora hasta el diez Ajá Normal Cuéntelo Ajá Dos Tres Muy bien Cuatro Cinco Ajá Seis Sí Siete Ocho Ajá Nueve Ajá Diez ¡Wow! ¡Bravo! Muy bien ¿Cuántos puntos me vas a dar? Mil puntos No, yo quería sesenta ¿Sesenta es más poquito que mil? Yo quiero Bueno Yo quiero un millón Ah, un millón Eso sí es más que mil Bueno, vamos a dejar por acá este video Saludos y bendiciones para todos Ah, siempre así así Si después Ahí andas Con frío ¿Ahorita te vas a poner tu ropita de dormir? Sí Bueno, bendiciones para todos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Diga adiós Adiós Adiós